Banco Industrial, siempre de tu lado presenta Hola amigos de StreamGT, hoy les voy a hablar sobre el equipo de surf. Existe el siguiente equipo, Kias, el leash, que es la pita para amarrar el tobillo y no perder la tabla, la cera, el grip, para tracción trasera en el pie, que puede o no tenerse puesto en la tabla, y la tabla en sí. Existen variedad de tablas. Voy a empezar por hablar de la más conocida, el shortboard. El shortboard es utilizado a nivel mundial desde los años 70 y vino a revolucionar el surf. ¿Por qué? Porque los movimientos pueden ser más rápidos y se puede poner uno en situaciones un poco más críticas dentro de la ola, que a la hora, dependiendo del nivel que uno tenga, va a poder hacer maniobras un poco más radicales. Existen otro tipo de diseños dentro de las mismas shortboards, que son los fishes o son los guns. ¿Qué cambia aquí? Es el tipo, el diseño de la cola y el shape que trae la tabla. De ahí también tenemos los longboards, que los longboards son tablas de movimientos un poco más lentos, son tablas mucho más clásicas. Las tablas pueden venir simple concave, double concave, B, planas, o pueden venir combinadas ambas. Las colas pueden ser squash, que es una cola cuadrada, que esto facilita, es una cola para todo tipo de ola. Una cola round pin, que es para un poco más de solidez, que al mismo tiempo ayuda a cortar la ola y le da un poco más de rigidez a la tabla. Una cola en B, que es la cola en fish, que esta ayuda a tener más fluidez en la tabla. O asimismo, un tipo de cola pin tail, que es directamente como si fuera una aguja. También tenemos otro tipo de equipo, que es el paddleboard, que es la tabla de surf, directamente en la que uno se puede ir parado y uno va remando. Existen para surfear, travesías o para travesías de mar abierto. Esos son los tipos de equipos que puedes conseguir aquí y puedes comprar o puedes ir a pedirlos por internet, como sea. Pero normalmente es lo que se surfea o se hace aquí en Guatemala y vas a encontrar entre los surfers guatemaltecos. Ahorro Seguro no solo te da tranquilidad, también 25% de descuento en centros hospitalarios La Paz, Tecnodiagnosis y Alerta Médica. Abre tu cuenta Ahorro Seguro en todas las agencias BEI. Banco Industrial, siempre de tu lado. Banco Industrial, siempre de tu lado.